Pese a que hay muy buen escenario para la lechería, persiste la variabilidad entre establecimientos para generar tecnologías destinadas a la intensificación productiva. El expresidente de Conaprol, el ingeniero Álvaro Ambrois, reconoció que existe un cuello de botella en ese camino debido a la competencia de otros sectores por la tierra y ante la deserción por parte de productores y nuevas generaciones de productores que eligen otra actividad. Conaprol invierte muchísimo en su área de extensión para generar manejos que permitan producir más litros por hectárea, aseguró Ambrois. Eso es fundamental, el ánimo es gran parte, el clima juega mucho también, un sector tan dependiente como somos de la producción de forrajes, sin duda el clima es un tema que hace que hoy el ánimo sea evidentemente otro y bueno, después de 7 años de dificultades con pequeñas subas y caídas inmediatas, era más que necesario, pero bueno, creo que la fortaleza del sector está en sus productores y en los equipos que se ha generado dentro de la cooperativa que sin duda alguna hacen que Conaprol se destaque, no solo en Uruguay, sino creo yo en el mundo. Los diferentes avatares que han afectado a la lechería han hecho de que muchos tambos cierren, que muchos gurises que venían dentro del rubro sigan para otro lado y que haya menos productores lecheros hoy y también el advenimiento de otros sectores hace que se acceda menos a la antigarra también. Eso lleva a que el productor tenga que intensificar. ¿Está preparado el productor uruguayo para incorporar esas tecnologías que le permiten el aumento de la producción por hectárea? Sí, a ver, hay una gran variabilidad, eso lo veíamos hoy en la presentación de Gabriel Loregini y bueno, trabajar para que se puedan equiparar o nos podamos equiparar todos en los mayores niveles de productividad. Para eso Conaprol invierte muchísimo en su área de extensión, pero también en la propia investigación, aportando recursos también a la red tecnológica en la cual está la investigación agropecuaria o lechera, mejor dicho, el Uruguay, la EMAC y el INEA, trabajando de una forma alineada, buscando estas herramientas para sin duda alguna generar mejores condiciones para el productor. ¿Cómo afectó en la historia cercana la incorporación en el país de los llamados megatambos y la competencia que eso plantea para la obtención de materia prima? No, a ver, bienvenido todo lo que sea generar oportunidades y mejoras en la producción, que en el caso de Olam o de New Zealand Farming cuando entró, nos generó, a nosotros nos remitió un volumen importante de leche que lamentablemente hoy se han retirado, pero bueno, en cierta medida hemos logrado poder a esos nuevos propietarios redireccionarlos en el sector, por lo menos estimamos que más de la mitad de la leche se va a mantener y bueno, ese es el trabajo de la cooperativa, tratar de generar las condiciones para que el sector siga remitiendo leche, porque en definitiva lo que queremos es que se den las mejores condiciones para que el productor y su familia se puedan desarrollar en el sector.